Hola, soy Alejandra y hoy les voy a hablar de el Cápsule Wardrobe. Me di cuenta de que hay mucha información, pero poca en español, así que rápidamente les voy a hacer un resumen sobre los cuatro grandes proyectos o ideas que hay detrás del Cápsule Wardrobe. Y básicamente el Cápsule Wardrobe es una colección útil en la que todas las piezas combinen con todas las piezas y tener un guadarropa en el que todo se utilice todo el tiempo. Y bueno, el Cápsule Wardrobe surge de una chica que propone que solo necesitamos 37 prendas en nuestro guardarropa. Hay algunas personas que le incluyen a estos zapatos y hay algunas que le incluyen accesorios, pero no todos. Así que pueden ser 37 prendas de ropa, más zapatos y más accesorios o 37 prendas de ropa y accesorios y zapatos. Y de ahí se desprende el proyecto 333, que es un proyecto de 33 piezas por tres meses. Que, bueno, también hay gente que le incluye los zapatos y los accesorios y hay gente que no. Y después de ahí hay algo un poco más extremo que es el proyecto 3030 o el proyecto 1530 o 1515. Que serían 15 prendas por 15 días o por 30 días o 30 prendas por 30 días. Y a esto también hay gente que le agrega los zapatos y los accesorios y hay gente que no. Y el último que yo encontré y que básicamente lo encontré hace poco y que no es tanto la idea, sino como de hábitos de consumo, que es el guardarropa francés. Que básicamente parte del hecho de tener el mismo guardarropa y cada cuatro o seis meses comprar cuatro prendas. No, cinco prendas que pueden ser de tendencia, que tienen que costar determinado para que cuenten dentro de estas cinco prendas. Porque uno puede comprar cualquier número de básicos durante todo este tiempo, pero solo cinco grandes prendas, digamoslo así, por temporada. Y bueno, eso es como básicamente la información que hay de Cápsule Wardrobe. De todas maneras, abajo voy a dejar los links. Está en inglés, pero no se preocupen. La idea básica es lo que les acabo de decir. Y bueno, yo el mes de marzo que acaba de terminar hice mi primer Cápsule Wardrobe. La idea de esto es que cuando yo estaba revisando el Cápsule Wardrobe me di cuenta de que casi todos los Cápsule Wardrobe son iguales. No cambian algunas cosas, pero la silueta y la forma y las prendas de ropa son casi las mismas. Y de hecho, hay muchas personas que se refieren a esto como el guardarropa de uniforme, ¿no? Y creo que sirve como para algunas cosas, como por ejemplo para algunos trabajos o para irse de viaje. Pero tenía como estos sentimientos encontrados de el uniforme y qué tanto podría matar tu creatividad y esto. Así que decidí intentarlo. Tomé 36 piezas con dos ideas básicas. 36, 37 piezas con dos ideas básicas. El mayor número de prendas que yo haya hecho y el menor número de básicos posible. Pero pensando que tuviera, o sea, que sí pudiera utilizarlos, ¿no? Y bueno, mi experiencia fue de altibajos. Hubo un momento en el que fue muy fácil y muy padre y ¡ay, qué chistoso! Y pues ya nada, me paraba ahí y escogía algunas cosas y ya. Pero la última mitad, o sea, de dos semanas para acá, porque hoy acabé de terminar y hoy ya sí pude vestirme con otra cosa y soy una persona muy feliz por eso. Realmente ya contaba los días para dejar de utilizar las mismas prendas. Porque fue para mí en un punto bastante frustrante el tener que vestirme igual, ¿no? Porque creo que es en este periodo de tiempo en la Ciudad de México, pero bueno, se repite a lo largo del año un par de veces. Es muy difícil poder hacer un capsule wardrobe y neta utilizar todas tus piezas porque un día llueve, al día siguiente hace calor, al día siguiente llueve, al día siguiente hace calor, pero en la noche hace frío. O en la mañana hace frío y después en la noche hace muchísimo calor. Entonces es un clima muy fluctuante. Y bueno, y creo que esa es la primera complicación de hacer un capsule wardrobe en la Ciudad de México. Bueno, tal vez es el único, pero para mí llegó un punto en el que soñaba con poder ponerme otras cosas. Lo cual me llevó a un pro que me dieron muchísimas ganas de coser, tuve grandes ideas como para hacer cosas. O sea, en realidad te promueve la creatividad en otro sentido, ¿no? Bueno, al menos en mi punto de vista, o sea, en mi particular punto de vista que yo hago ropa y todo, es como, bueno, me avivó la chispa de querer hacer ropa. Y básicamente creo que la idea de tener una colección es buena. Este lo hice sin tema, pero creo que en un futuro, sobre todo yo creo que haré el 1515 o el 3015, no sé, o sea, como tener, como por poco periodo de tiempo, porque creo que es muchísimo más fácil para mí soportar ese tipo de cosas, tener colecciones con un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, ya tenía algunas ideas sobre, de hecho las tengo ahí escritas, así como mis grandes ideas, para seguir haciendo este, el capsule wardrobe, y por el momento pensé que podría no hacer un capsule wardrobe, pero solo vestirme con las cosas que de mi guardarropa que tengan blanco. Así que no se ve, pero este vestido es de rayitas blancas, así que ese es mi segundo experimento de guardarropa, y bueno, ahora les voy a mostrar las piezas que escogí para mi capsule wardrobe. Adiós. 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 Adiós.